Hola. ¿Cómo están todos? Vamos a empezar, y después mira la descripción. La pirámide del Louvre es una impresionante estructura de vidrio y metal que se encuentra en el patio principal del Museo del Louvre, en París, Francia. Se comenzó en el año 1984 y se completó en 1989, tomando 5 años. Tiene una altura de 21 metros o 69 pies. El motivo de su construcción fue modernizar la entrada del museo y mejorar el flujo de visitantes, ya que el Louvre es uno de los museos más grandes y visitados del mundo. El diseño fue obra del arquitecto chino-estadounidense Yeo Minpei, conocido por su estilo vanguardista y su habilidad para combinar lo moderno con lo clásico. Está compuesta por 603 paneles de vidrio en forma de rombo y 70 de forma triangular, todos unidos por una estructura de metal. Trabalaron aquí cientos de obreros especializados, quienes trabajaron con precisión para levantar esta icónica estructura sin incidentes mayores. El costo fue de 198 millones de francos franceses, lo que equivale hoy en día a 40 millones de dólares o 37 millones de euros. Fue una gran inversión que se ha convertido en un símbolo de París y del Louvre. Tengo muchos más vídeos sobre otras construcciones fascinantes. Suscríbete al canal y activa la campanita, regálame un like y comparte este vídeo. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Nos vemos.